El diputado local Edgardo Hernández Contreras indicó que como parte de la Comisión de Vigilancia solicitará la información del proceso de adquisición de lámparas por parte del Ayuntamiento Capitalino. Mientras exista esa información en los medios de comunicación y no se cristalice en un oficio, yo creo que no vamos a lograr mucho. Pero si vamos a hacerlo de forma oficiosa y solicitar esa información, sí podemos detenerlo. ¿Por qué? Porque vamos a dar vista a la Secretaría de Hacienda, vamos a dar vista a la Contraloría y digo ya las instituciones no pueden operar de forma facciosa y menos en detrimento de la economía de los potosinos. Lo anterior luego de que el edil de la capital Javier Navapalacios reveló que los focos que instalarán podrían costar hasta 7.500 pesos cada uno, derivado del presupuesto que se destinará para este rubro. Porque tiene su cabildo y entonces operan como un congreso, ellos se reúnen, sesionan y se autorizan, pero sí no pueden ir más allá de la ley superior. Y en este caso nosotros como Comisión de Vigilancia sí podemos requerir esa información y mediante oficio decir no, ¿por qué? Porque está afectando las arcas públicas. El congresista aclaró que se tiene que demostrar que hay un exceso para poder proceder, situación que revelaría la información solicitada por el legislativo. Que hay un exceso y ante un exceso, bueno, pues evidentemente no vamos ni ninguna autoridad ni la ciudadanía a permitir que por un capricho, una decisión, se adquieran luminarias mayores a las que otras compañías pueden tener un menor costo hasta el doble menor. Por su parte, Beatriz Benavente Rodríguez recalcó que se debe realizar un comparativo de los costos para revisar si existe un exceso. Bueno, evidentemente me parece que se tiene que hacer un comparativo y justificar por qué te vas a decantar por uno de 7 mil pesos. Desconozco el valor de cada uno de los postes de luz y de los focos y tal, pero bueno, pues será parte entonces de sentarnos nada más a hacer cotizaciones. Benavente Rodríguez indicó que como congresistas pueden entrar a la parte de la revisión y hacer recomendaciones. Al final lo que necesitamos es que sea justo y operativo, porque luego hay unos focos que pueden dar una luz hermosa y te duran tres días. Necesitamos algo que realmente se mantenga encendido y ilumine los espacios donde se estarán instalando. Con imágenes de Adrián León, Fernanda Padilla.